Si quieres ganar diamantes gratis, alox, R7, salas, entre muchísimas cosas más, cosas como las incubadoras y todo eso, solo visita el link que estará en la descripción y bueno, participa y gana por todos esto, así que nada, ¿qué esperas? ¡Qué rollo que te estamos de vuelta en un videito que la verdad, uff, bien buena, como están viendo, estamos con el mejor, saludos a la cámara, gente, como están viendo una miniatura del título, a la madre, así no era, un pozo, ya cabronable, bien, digo en la miniatura y en el título, vamos a jugar dos versus cuatro, se juntaron la CDG y el Real G, ajajaja, ay mi madre el bicho, y nada gente, ponganse bien pilas porque la neta este video estuvo puf, bien pasado de lance y hicimos un chorro de kills, muy rank la verdad, y nada, oigan su like, ay mi madre, jejeje, tierro, que ropa, que pea, Mejor, mejor, ya dale a esa ropa, men, que le apesta, hasta que siento como y ella, mo... Ay, wey. No se baña. Me la acabo de poner, mamón. Te escucho. Ay, no, se me soñó el pin. Ay, mi madre, el bicho. Ay, se me soñó el pin. Es mi madre el bichote. Ay, no iban. Son muy malos, no me mataron y yo no tenía mi hijo. Ay, cae se está agarré. Me recuerda que son cuatro. Ay, no, me la encontré. Ay, mi madre el bicho. Mira, menor. A la vez ya la partieron como así. Ojo, aleme dos juntos a uno. Ay, mejor. No, no, no. Ay, mi madre, a ver dónde están, vengas, bañadas, aquí las peinó, mija. ¡Órale! No, 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 no. Ay, mi madre el bicho. Me peinó mi tierra. Eh, el encerrado no se vale. Eh, me la dejó pisada. Ay, qué pinada. No se... Ajá. Da un beso, amor. A ver. Ay, puta madre. Que gay. Ja, 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 ja. Mi casco está entero, wey. Me pasaron de verga. Wey, ni te topo. Oigan, ¿por qué no le pueden ganar a ellas? Son tan malos. Porque son muy pros. Ay, mi madre el bicho. O sea. Es que... Es cuando ando con presión, perro. Ajá. Deportado porque pegas por amarillo. Me mames. Me pases de puto. Me mames. No. No. Dejate la pisada gris. Gris, gris. No. Gris. Gris es mejor. Ay, mi madre el bicho. Ya se mueve, eh. Ya se mueve. Es que... Sí. Aparte de... Aparte de maquitas tóxicas. Ojo. Mejor. Mejor, Ángel. ¿Sabes qué es lo que pasa? Era modo serie activado. Espérate. Ay. Ahorita que lo veo. Ahorita que lo veo. Ahorita que lo veo. Ahorita que lo veo. Seré activado Gris. El CDG. El CDG y el... Y el... El... Ahí sale el Spiderman. Uy, los encuentros. Uy, los encuentros. Uy, los encuentros. Menos una por rata. Le di besito. No me sube, dime. Ahí le di un besito a una. Uy, qué tiro. Mira. Espérate. 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 Ay, mi madre el bicho. Lo veo, güey. Uy. Todo rojo. Te quiero. Acá está la otra. ¿La viste? ¿Por qué está corriendo? Uy, qué miedo. No está. No está. La otra vez, amor. Tiene miedo, tiene miedo. Tiene miedo, tiene miedo. Ay, mi madre el bicho. Lo hicimos, pero no subestimen. Somos los mejores. Es que les dije que me iba a poner la entusión. Y iban a besar a mi margari. Ay, mi madre el bicho. Cuidado tus paredes. Cuidado tus paredes. Cuidado tus paredes. Cuidado tus paredes. Ojo, te insana. Órale. ¿Qué asco, mejor? ¿Para dónde iba tan peinada? Ay, no hay pared. A ver, ¿sí? Dame, dame una copeta. Ángel. Órale, venga. Esa la hambre. No muestran el poder de la hostil. Se desactivan los hacks. Ya los desactive. Esperate, tranquilo. Ya, ya. Hay que desactivarlo para que dure más. Ajá, exacto. Que si sabe. Ahorita, ya le picamos aquí. Le picamos acá. Le picamos acá. Bajamos toda la sense. mejor a ver quién te pregunto los rojos a una ay mi madre una perisa orale hasta la zona ahí le pegue a alguien no sé cuánto ojo como hombre está como hombre le di todo rojo pero no no son cuatro y el resuelvo esta de diamante toma un a dormir para estar a la derecha lo viste una dormir otro otro ahora le hay mi madre el bicho se va a matar a las cuatro hay mi madre el bicho al igual que vale la vida 3 ok el mejor ya la tienen mi oye No me acuerdo cuando eran buenas, lástima que sí le estimaron la rodilla, perro. Mira, están en las escaleras huyendo de mí, y es que ya sé, yo soy muy bueno. Pues nada, tú no vas a andar siguiendo a mí. ¡Cállate! ¡Ojo! Que le gusta, dice... ¡Ay, lluvia! ¿Para dónde? ¿Para dónde están peinadas? ¡Eh, es que la Nelly me la dejó pisada! ¡Uy! ¡Eh, no la dejes pisada! ¡No, no! ¡Ay, un duro, perro! ¡Ay, mi madre! ¡Se mamo! ¡Se mamo el niño, friki! ¡Se mamo! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¿Ah, qué? ¿Dónde están los peines? ¡Toma! ¡Ay, mijo! ¡No! ¡Uy, le he dado todo de rojo, güey! ¡Me guardamos! ¡Ahora sí es para allá! ¡Qué asco! ¡No ando pegando a mi madre! ¡Uy, ese tiro qué! ¡No! ¡Ya está! ¡Ay, mi madre! ¡No, no! ¡Arriba mi ensana! ¡Para, y la tiene! ¡Y la pon! ¡Izquierda derecha! ¡Izquierda derecha! ¡La tiene! ¡La tiene! ¡No! ¡Ya la robaste! ¡Ya está, no! ¡Ya la iba a matar! ¡Ahora! ¡Resulta, resulta, resulta! ¡Uy, no! ¡Pobrecita! ¡No! 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 ¡Me dejaron el chelecu, car 탄 好! ¡Willori! ¡Ese creo que...! ¡Noiупrieta. ¡No! ¡Ni Union pelito de coches me quitaron! ¡No las mato todo tranquilo yo nervioso! ¡Ay! ¡Ya valió madre! Te van a dar entre todos con esa cobra perro Ven, ven que te doy mi cobra Le vas a dar Resurda Muy buena Relazón, su relación ¡Eso! Mi aguito que pegó No pasa Venga, tienes una amenaza de chiste ¿Dónde se va a hacer la putada? ¿Dónde se va a hacer la putada? ¿Dónde se ha quedado una? Es tuya esa mancuta ¡Eso! Uy, qué mentira ¡Eso! Que te grite, ¡Eso! ¡No, vamos, amor y sola! ¡Órale! ¡Uy! ¡Eso es de la vez! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! Muy rap, muy rap ¡Qué te grite! ¡Qué te grite! Me va a ver porque me recuerdo que mañana tengo que ir a la playa y mi madre el bicho muy rápido la verdad gente si quieren que le demos una revancha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.